El intendente de Yerba Buena aseguró que respecto de la actividad administrativa en su municipio es más beneficioso que el trabajo se mantenga, pero aplicando un sistema de burbujas en cada repartición. Entendemos que hoy la situación es complicada, pero todavía podemos complicarla aún más si comenzamos a hacer restricciones. Entendemos que municipalmente tenemos que prestar muchos servicios, como es la recolección, los inspectores de tránsito, la GUM, el tema del carrillo, salud, atención al público en algunas cuestiones sensibles. Y también tenemos la idea o criterio de trabajar por burbujas. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, hoy en lo que es la licencia de tránsito de conducir, está, digamos, cerrada la oficina por una cuestión de COVID. Es decir, en cada oficina que tengamos casos la vamos a ir cerrando y actuando de protocolo. Hoy entendemos que si hubiésemos dado vía libre, le llamemos, en lugar de ser cuatro días de Semana Santa, serían aún más días en donde se tomaría la gente más bien de vacaciones, por decirlo. Y nosotros hemos priorizado cumplir las funciones municipales. Por eso, más que no acompañar, es buscar general conciencia de la situación difícil que estamos viviendo, pero también procurando generar el menor daño posible, tanto a la economía como así también a la psicología, porque el año pasado ha sido muy duro y hay que aprender de la experiencia. El año pasado hemos estado en fase 1 mucho tiempo, de manera innecesaria. Gracias.